hola 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 chicas y chicos venimos a esta tienda a buscar decoración navideña siempre para esta temporada en esta tienda ponen decoración bonita así de que venimos a ver el día de hoy acompáñenme me encanta esta tienda porque siempre siempre está súper súper organizada como pueden ver y es una de las cosas que a mí me encanta todo está por color bien organizado miren esta blusita me llamó la atención está súper linda y tiene el precio de 6 dólares está bonita pero no me quedo todo está súper 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 organizado pero bueno el día de ahora venimos a buscar lo que es de decoración navideña pero miren que me encantan las plazas así es una talla m aquí están todos los colores amarillos chequen esta falda bonita pero no y pues vamos para el área que venimos ahorita que venía entrando y una señora y llevaba todo 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 o sea llevaba llenísima su carreta pero vamos a ver si nosotros encontramos vamos a ver todas las áreas porque me encanta como les digo esto está precioso 2 dólares ya súper bello vamos a ver acá esto lo tienen acá en vitrina tienen ese reloj miren estos zapatos estos son los zapatos más caros que tienen en esta tienda estos son unos gucci como pueden ver unos gucci estos cuestan 60 dólares y estos no sé qué que son unos adidas 50 dólares y pues esa botellita no sé qué pero la tienen en 15 dólares tiene un instrumento este es el área donde está cristalería talsas copas y todo eso y como les digo que todo está súper bien organizado como pueden ver o sea me encanta el orden que tienen en esta tienda o sea miren o sea sólo cheque lo organizado que está yo no sé yo creo que que a veces dicen que son las personas las que desorganizan pero en esta tienda siempre está organizado y es lo que pues esté bonito de esta tienda estas están súper preciosas están en tres dólares están en tres dólares el color es súper súper lindo miren esta súper súper preciosas están a dólar cada una están estas que es todo un tono verde precioso y hay en más grande y también están a solar miren súper 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 lindas todo todo súper organizado son las tacitas creo que mi cámara anda sucia y se ve todo se ve bien sucia se ve bien sucia se ve bien sucia la verdad las limpio ok chequen estos vasos ignoren mis manos que ahorita anda haciendo frío y están todas resecas no me chequemos están súper bellos hay un juego de cuatro y llegamos al área de las tazas como pueden ver hay de diferentes tamaños y los precios andan desde un dólar hasta dos dólares esta es la área de las canastitas cestitas ay esto está hermoso miren un dólar aquí uno le puede poner flores si quiere o cualquier cosa para decorar para poner las caídas del baño o para poner cualquier cosa como los limpiadores hay una varieta de cestitas miren esta y todas están a dólar se me hace súper súper el precio de cada cestita y por acá les voy a dar vuelta aquí está como les digo todo bien organizado aquí están todos los toppers que son transparentes o blancos los que van por color alfucsia naranja amarillo verde esto no sé qué es se ve bonito pero no sé qué es eso y pues aquí encuentra unos dos miren este juego que saber para qué lo ocupaban está súper precioso y miren un dólar no sé si cuesta un dólar todo o un dólar cada cajita pero yo creo que es un dólar todo como para organizar no sé qué cosa está precioso no miren súper súper lindo ahí dice un dólar no sé si yo creo que un dólar todo súper lindo están estos que son como cajetitos o no sé qué son o para que sean esto que alguien me diga por qué es esto hay de varios colores aquí hay vasos plásticos también todo todo súper organizado la mayoría todo está dólar cincuenta centavos todo 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 y llegamos a la primera área de cosas de navidad y créanme que estaba súper lleno pero lleno y no podía prender la cámara porque pues o sea había demasiadas personas pero solo chequen estas esferas para las que aman el color negro esto está a dólar o sea en otra tienda el precio de este supuestamente era de 4 dólares anteriormente y ahora está a dólar y aquí hay más como pueden ver están nuevas y es en color negro aquí hay unas botitas y son de las gruesas estas sí están a 2 dólares y se están llevando todo súper súper rápido porque casi no hay este cuesta 2 dólares esta es la área donde tienen salas juegos de salas mesas escritorios chineros todo lo que es de electrónica creo que así se llama y por estos lados tienen lo que son los zapatos que también están súper súper organizados los zapatos acá son súper económicos también miren estos tacones súper bellos están en 6 dólares ahora que a mí se me hacen súper súper económico están estos otros que están súper lindos los tacones están súper grandotes así que para las que les gustan los súper mega tacones en esta tienda hay una gran variedad y aquí están como que los mixteados aquí hay botas aquí hay de todo chicas vamos a ver que pase la señora o no, no es una señora es un señor aquí hay botitas bajitas pero esto está mía feo ya ok, vamos a ir a buscar la otra área de cosas de navidad porque donde pasamos en serio que están arrollando con todo esta es otra área miren esta lámpara está súper linda 6 dólares solo que este como que muy raro pero se le puede cambiar aquí es donde hay pantallas hay termos hay de todo y también tienen más muebles y pues en esta área es donde tienen más cosas de navidad estos son los en la parte de abajo base esta es la parte de abajo la base del árbol aquí pueden encontrar solo que son de esas bases creo que son de árboles naturales este hay luces las luces no sé cómo están pero creo que es cuestión de probarlas aunque pues nuevas creo que te sale mejor comprarlas creo que te sale mejor comprarlas porque están súper súper baratas hay bolsitas de esferas hay huevos de pascua bueno aquí hay de todo el señor y la señora coneja miren qué bello está esto yo amo estas cosas a 2 dólares miren miren qué bello el señor y la señora coneja y pues nada aquí hay más cosas aquí hay coronas de todo chicos como les digo de navidad siempre sacan cosas bonitas pero al parecer ahora se lo han llevado todo las personas andan buscando para decorar y pues en esta tienda como les digo siempre tienen bien económica las cosas se van súper rápido estos son los son los jarrones que tienen y estos son los árboles que hay tienen bastantes la verdad hay de todo precio este se ve bonito pero acercándose bien se ve como que está maltratado yo creo que así es este árbol hay de todos los tamaños me voy a hacer un poquito para atrás para que los puedan ver en estas tiendas si tienen bastantes los precios no sé en cuánto andan porque no puedo checarlos pero miren vamos a ver el precio de este árbol wow 60 dólares no está demasiado carísimo 60 dólares por un árbol así no chicas así de que vamos a seguir viendo esta es una base para cama me imagino así como que se ve mera extraña la verdad no sé cama para qué es pero se ve extraña tiene como controles no sé qué cosa ahí este hasta una como lava para uno no sé qué es y este es el precio pero se ve extraña así de que vamos a seguir viendo la verdad no hay mucha decoración navideña creí que iba a estar como la vez pasada pero pues no estoy un poquito decepcionada pero la verdad es que no hay como yo esperaba pero pues nada vamos a seguir viendo y pues aquí andamos todavía no hemos agarrado ese bonsai y esto que se me hace bien bonito se me hace tan real este tomate y es el tomate que a mí me encanta y pues de navidad no he podido agarrar mucho porque casi no hay nada pero he agarrado estos que parecen como si fueran los del dólar pero están bien dobles una madera súper doble y están a dólar así de que me los voy a estar llevando son tres y pues hasta ahorita eso agarrado porque en verdad casi no hay nada de navidad como en otras ocasiones y pues nada vamos a seguir viendo por el momento este miren esta tetera está súper hermosa grande uy está súper mega grande como no tienen ni idea y dos dólares y súper pesada chicas wow y este este jarrón precioso esos dólares uy pero la tetera está súper pesada mega pesada 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 y por dos dólares que dicen me la llevo que dicen